Oye, esta canción es para que sepas que nunca me daré por vencido Que cada día que paso a tu lado me convences más que eres para mí Y que haré cualquier cosa para tenerte Sabes que desde que te conocí no he hecho otra cosa más que luchar por ti Esperando puedas amarme, porque yo si te amo Y deseo siempre estar a tu lado, ¿por eso? Oye corazón, la verdad es que te amo Y no puedo dejar de pensar lo mucho que me haces volar sin igual La verdad es que estar a tu lado es lo mejor que me ha pasado Porque la presión en realidad no se describe al caminar a tu lado Me siento muy alegrado Eres mi mundo y mi realidad, mi credo y mi necesidad Por eso es que te escribo, te amo Mira mujer, la realidad de las cosas es que desde que te vi supe que eras maravillosa Sonrisa de diosa y mirada tan perfecta Esa chica que solo en sueños aparece la coqueta y no lo sea ciencia cierta Lo único en mis pensamientos es tu nombre, tu carita y esos ojos tan perfectos Y deja tú los defectos, no son malas virtudes las que me hacen que al mirarte Aterrice en las nubes cuando subes, cuando vas, cuando me hablas y no estás Cuando me amas me desprecias y hasta cuando me gritas Porque sabes que despierto y la chica de mis sueños Es mucho mejor así porque soy su único dueño Amor la verdad es que te diré que no miento Porque el amor también lo siento Tú eres lo mejor que me pasó Y que agradezco de corazón conocerte Y poder tenerte Tantos momentos Hemos compartido y todo lo que hemos vivido Que no logro superar y jamás lo olvido La realidad de las cosas que no puedo asimilar Es que eres mi 11-11, el cruz que no podía encontrar Mira nada más que dije cuando él llegó Mi cora conquistó, mi mundo iluminó El tipo que soñaba y pensaba todas horas Aquel príncipe de cuento que algún día soñamos todas Porque tal vez en la faz no hay otro que sea capaz De enamorarme con besos y con esas caricias Mi derecha, mi noticia, mi medica es con tu amor En un mundo cruel y triste para mí ya no hay dolor La Jardín, Romantics, 2020, con el choche Así es bebé, desde Parrall, Chihuahua Haciendo Romantics, ey La primera de miles En el micrófono, te amo Gracias por ver el video